Muy buenas noches, bienvenidos a Millenium Radio, esta noche presentando cosas paranormales. Esta noche con un invitado muy especial desde Argentina, nos acompaña Leandro Tiberio. Nos va a hablar sobre el gnosticismo de la escuela Todo es Uno. Nuestra línea Millenium, 57, 320, 718, 3928 para las personas que están en el exterior y que quieren de pronto hacer alguna pregunta sobre lo que es el gnosticismo, sobre lo que es la Gnosis. Entonces, repito, 57, 320, 718, 3928 es la línea de Millenium Radio, Medellín. Tiberio, buenas noches y bienvenido a Millenium Radio. Buenas noches, ¿cómo estás David? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Excelente, encantado de tenerte por acá en nuestra emisora. Muchas gracias, es un honor para mí también, así que muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, esta noche con muchos deseos, hombre, ¿cómo te digo yo? Como de aclarar muchos mitos, algunas cuestiones, preguntas que hay sobre el mundo gnóstico y todo lo demás. Bueno Leandro, lo primero que vamos a hacer es te vas a presentar, ¿quién es Leandro? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias. Bueno, les voy a contar un poquito a todos, te cuento un poquito a ti también. Bien, mi nombre, como bien dijiste, es Leandro Tiberio. Soy el director de la Escuela de Educación Gnóstica Espiritual Todos Uno. La Escuela Todos Uno es una escuela de educación filantrópica, es decir, de desarrollo espiritual y personal. Abordamos dos áreas, abordamos el desarrollo espiritual, que tiene que ver con el conocimiento del mundo interno y del funcionamiento del mundo, además de con el funcionamiento real de la inspiración, pues de ahí viene la palabra espiritual. El origen de la palabra tiene que ver con ese concepto. Y bueno, básicamente el desarrollo espiritual tiene que poner la capacidad para poder mantener una vida inspiradora para uno mismo, primeramente, ¿no? Obviamente porque de eso se trata. Y el desarrollo personal tiene que ver con la parte en donde nosotros interactuamos con otros o nosotros tenemos que tener determinados, o buscamos determinados objetivos. Así que en nuestra escuela, al ser filantrópica, aplicamos los conocimientos que siempre se llamaron como Sofía Perennis, que es la sabiduría eterna, que trasciende el tiempo y el espacio, va más allá de una cultura, va más allá de una persona, va más allá de una civilización, sino que es aquella sabiduría que todos los seres humanos obtienen mediante el conocimiento y la conexión con el mundo. Y entonces, esa sabiduría que fue quedando de hierofante a discípulo, de maestro, discípulo, en sacerdotes, en meditadores y en diferentes filósofos, ha sido transmitida de labios a oídos. Y bueno, ha llegado hasta mí y he formado la escuela Todo es Uno, de la cual obviamente soy el fundador y tengo un montón de personas que trabajan conmigo. Y bueno, hacemos una hermosa labor de guiar a las personas aplicando el Sofía Perennis en su vida cotidiana, en la búsqueda espiritual, en el desarrollo de la salud, del autoconocimiento, de las buenas relaciones, de un trabajo que te permita expresar todas tus capacidades, de una vida plena, plena, plena en todas las áreas. Y bueno, es maravilloso poder aplicar todo ese conocimiento sagrado que existe, que es patrimonio de la humanidad, hoy en día, donde tanto encima en este momento lo estamos necesitando. Así que esa es la escuela Todo es Uno. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Leandro, por su presentación. Bueno, bueno, Leandro, vamos a entrar ahora sí en materia. Muchas preguntas tengo por acá para usted. Preguntas muy bonitas, preguntas muy interesantes. Bueno, lo primero de ellos, vamos a hablar realmente qué es el gnosticismo, qué es el mundo gnóstico. Muy bien, bien, te voy a contar. La Gnosis en realidad comenzó en la Atlántida, ¿sí? La Gnosis en realidad es la conexión con el mundo, es el estado en donde nosotros no estamos en el universo, sino nosotros somos el universo. Y ser conscientes de la diferencia entre estar como una calcomanía pegada, no sé si me ven, ¿no? Sí, claro. ¿Me ven o solamente me...? Sí, genial, bueno, buenísimo. En vez de estar pegados como una calcomanía en el universo o en la vida, y decir, ah, bueno, vine y estoy así como acá, no sé qué, y un día me voy, nos hacemos conscientes de que somos el universo. Y entonces, en civilizaciones antiguas, como por ejemplo en Comienzo de la Atlántida, esto era natural. Los seres estaban conectados totalmente con la vida, con sus funcionamientos, con sus flujos, con sus ciclos, con su sabiduría. Lo que pasa es que esto hace casi 12.500 años se perdió en lo que se le llamó el septepio, un gran ciclo cósmico, y entonces todo ese conocimiento fue, no perdido, pero sí trasladado de civilización a civilización, siendo la Atlántida la primera que en realidad trasladó este conocimiento, primero a Egipto, luego a lo que es Mesoamérica, mayas y incas aztecas, y luego a oriente, a civilizaciones como India, y obviamente lo que hoy en día es Mongolia, Japón, China y toda Corea. Entonces ahí hubo tres grandes conocimientos que estuvieron acunados al principio de la civilización humana desde Egipto, y bueno, Egipto fue uno literalmente de los padres o de las madres, dependemos, pensemos del conocimiento que acunaron la Gnosis, y fue transmitida de discípulo a maestro, perdón, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, discípulo a maestro, y así sucesivamente en una cadena disipular. Y bueno, la Gnosis es el conocimiento y el compendio de verdades universales que nos permiten entender el funcionamiento del mismo. Esto fue transmitido por Todd el Atlante, que está registrado en diferentes lugares, de hecho ha tenido diferentes nombres, como Quetzalcóatl, Viracocha, en diferentes civilizaciones, templos, como los hijos del sol, que venían más allá de los mares, por eso se le llamaba hiperbóreos, digamos más allá de los vientos, bóreos tiene que ver con viento. Entonces, muchas civilizaciones, casi todas, hablan de algo así como los hijos del sol, o los hombres del sol, o los descendientes del sol, o los que estaban más allá de los vientos, o los que estaban más allá de los mares, se les llamaba los oceanitas, o los atlantes. Y entonces existió una civilización antigua, la humanidad actual, que, bueno, portaba, o conocía, o existía en un conocimiento, en una conexión absoluta con la vida, con sus mensajes. Y eso, a lo largo del tiempo, en los siguientes años, se fue perdiendo. Obviamente los últimos 12.000, en realidad, se fue perdiendo. Y ahora, otra vez, estamos cercando, así como la Tierra gira alrededor del sol, el sol también gira alrededor del sol central de la galaxia, y también la galaxia gira alrededor de un sol central, cual los egipcios llamaban Ra. Y entonces, todo este conocimiento que fue trasladado, también está plasmado mucho de esto en el calendario maya. Y entonces, todo este conocimiento fue justamente transmitido civilización tras civilización y llegó a nuestros días, donde estamos listos para comenzar un siguiente día galáctico, dando vueltas toda la galaxia para hacerse de día otra vez 12.500 años, 12.520 para ser exacto, otra vez donde viene una era de luz, del despertar, y bueno, obviamente la Gnosis, junto con un montón de vías de conocimiento, están despertando y están siendo transmitidas. Pero básicamente, para resumir, es una vía de conocimiento, de conocimiento del microcosmos y del macrocosmos. Muy bien. Donde el microcosmos es... Perfecto, sí, sí, eso. Excelente. Eso se llama inspiración. Inspiraciones del conocimiento. Eso me alegra mucho. Sí, amo, amo. Amo lo que hago, me encanta. Me vas a tener que parar. ¿Veis, Mar? Como no veo tu cara, me vas a tener que decir, bueno, basta. Eso se llama pasión. Eso se llama pasión por lo que se hace. Sí, sí, honestamente sí, sí. Es algo que me encanta, es algo que me encanta mucho. Imagínate, yo soy arquitecto en software, estudié en la Universidad Tecnológica Nacional, que es una de las mejores aquí, si no la mejor, y además casi ingeniero en sistemas, y dejé mi carrera para hacer esto que hago desde los 15 años a la edad a la que escribí mi primer libro. No, hombre. Es como, es algo que me llamó. Sí, qué bien. Bueno, acá vamos a entrar ya en un tema bien interesante que me gusta, que de hecho me dejó, desde la primera vez que hablamos, me dejó pues como con ciertas dudas o inquietudes. Cuando hablamos del gnosticismo, toda la vida hemos conocido un gnosticismo propuesto por Samael Anweor, a pesar de que yo sé, desde lo que he estudiado, desde lo que he leído, que Samael Anweor lo que quiso simple y llanamente fue copiar la idea de alguien y traerla acá, realmente. Entonces, yo quiero saber qué diferencia hay entre la Gnosis tuya, por decirlo así, y la Gnosis de Samael. Bien. En realidad la Gnosis no es de nadie, a efectos prácticos ni mía ni de Samael, es la conexión con el universo. Ahora bien, Samael, en una época particular, en un momento particular, también, si yo mal no recuerdo, en ese momento estaban en golpe de estado, en el país, entonces también tuvo que esconder o transmitir el conocimiento de una forma relativamente distinta. Fue alguien que despertó la Gnosis, es decir, o alguien que le dio un cierto impulso para que esto vuelva a tomar la fuerza que tal vez está tomando hoy en día todo el conocimiento espiritual. Pero la Gnosis no viene desde ahí, la Gnosis en realidad comienza con Amenhotep, hace muchísimo más, te estoy hablando antes de la época de Amartya, es decir, casi 300 o 500 a.C., en la época de Akenatón, digamos, el primer gnóstico que sale a la luz, en realidad, porque esto viene desde antes inclusive, pero el primer gnóstico es Amenhotep, digamos, y a partir de ahí Amenhotep II, III, bueno, Akenatón, obviamente que es el que realmente despierta la concepción del todo es uno, digamos, la concepción del funcionamiento del universo mónico, ¿no?, como una sustancia, como una conciencia eterna, que, bueno, que sobre sí misma se aplica y cuando nosotros comprendemos sobre nosotros mismos cómo funciona esa sustancia, comprendemos lo que luego aparece en el Templo de Delfos, que es el Temet Notse, Temet Notse, que es conocete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, desde la fractalidad o desde la autorreferencia del universo, podemos descubrirlo como tal. Samuel fue un teóricus, una persona que estudió, conoció y transmitió la gnosis de una determinada manera, cosas con las que algunas lo respeto mucho y está muy bien, pero con otras no tanto porque en lo personal, esto es una opinión mi humilde, mi opinión personal, que yo no pienso que una persona esté capacitada para decir que es el avatar de la siguiente era. Es un poco fuerte autoadjudicarse en tal caso tus actos hablarán por ti y tu obra magna como la mayoría de los maestros, Jesús, Mahoma, Buda, Kenatón, quien quieran nombrar la Otse, no importa, hablará su obra a lo largo del tiempo si un avatar es lo que era, pero autoproclamárselo sin ninguna obra del calibre de una pirámide para decir fui un avatar, a mí en lo personal es mi humilde opinión sin ofender a nadie, me parece un poquito mucho. Es por eso que yo no sigo esa línea, nada más. Bueno, ¿qué opinas de pronto de los escritos que él tuvo? No sé si has tenido la oportunidad de leer algunos libros de él. Yo tuve la oportunidad de leerme dos libros de Samael, uno de ellos era el libro amarillo y otro de ellos era un libro que se llamaba Las Tres Montañas. Bueno, hay un término de pronto muy gnóstico, bueno, desde Samael, vuelvo y digo, no sé si entró en tu doctrina, hablaban mucho sobre lo que era el estado Jinas. Contame un poquito, a ver, a qué se refería. El estado Jinas era un estado de elevación corporal tirando espiritual, donde se hacían ciertos ejercicios, él hablaba de los escalones y cuando hablaba de los escalones, los escalones hablaban sobre el avance espiritual o los grados espirituales que una persona podía tener referente a varias prácticas. Un ejemplo, una práctica era, por decir algo, vamos a volvernos vegetarianos, correcto, posteriormente la práctica de la magia sexual o el pranayama pues que mínimamente así lo llamaban. Bueno, y así sucesivamente, la meditación, en fin, entonces eran como los escalones. No sé, de pronto, desde lo que tú manejas, cómo manejan este tipo de ideas o conceptos. Sí, sí, recuerdo ahora que me lo nombrás, él hablaba mucho del superhombre y de los yoes y de los egos. Bien, en ese sentido, desde lo que yo fui instruido, que fue una línea pura también mi maestro y el maestro y su maestro fue una línea pura, en lo personal y en, vale, por lo menos en esta rama nosotros no funcionamos desde un aspecto gradiente o gradual siendo exclusivos, a diferencia de tal vez algunas definiciones de Samael, por ejemplo, el ego no es algo que hay que eliminar. Según mis conocimientos, el ego es una membrana psíquica, ¿sí? Todo, como bien sabemos, funciona fractalmente, ya lo dijo el hermetismo, que de hecho el hermetismo es el gnosticismo adaptado por Hermes. Así como el hinduismo viene Buda y agarra su propia impronta y entonces se le llama budismo, de la misma manera el hermetismo es el gnosticismo eterno, bueno, adaptado a una doctrina hermética. Y entonces, el ego, al igual que como es arriba y es abajo, en una placenta física nosotros ponemos o ejercemos una cierta resistencia hasta que nosotros por dentro estemos suficientemente fuertes para poder romper la placenta que nos está protegiendo, no nos está limitando. de la misma manera en otra capa o en otro plano psíquico o astral el ego es una membrana energética que cubre nuestro alma defendiéndola y también limitándola como bueno, como todo lo que necesita estar limitado porque no está listo para conocer el siguiente límite. Entonces, en ese sentido la placenta o el ego es una membrana energética que nos impide ver más allá y que toda la luz del plano entra directamente en nosotros y entonces se va a romper sola, no es algo que tenemos que destruir de la misma manera que no tendríamos que sacar a un niño de la placenta. Entonces, el ego no es algo en lo personal que yo pienso que haya que destruir, el ego es algo que se va a romper solo y se va a caer cuando nosotros desde adentro literalmente y siendo metafóricos y simbólicos estemos listos para romper eso. No es algo que tenemos que eliminar tampoco y tampoco desde lo que conozco nada está mal en el universo como tal, no hay algo que esté mal. Entonces, buscar la eliminación de una de nuestras partes es buscar la separación y todos sabemos desde el principio de que la unión nace la fuerza y por contrapuesto divide y reinarás. Entonces, en lo que personalmente pienso que Samael no estuvo en lo correcto entre otras de las cosas según mi humilde conocimiento es que él buscó separarse todo el tiempo que el yo que esto que el yo el otro yo y entonces eso genera todas las personas que yo conocí que practicaban esa parte una distinción de estar todo el tiempo persiguiendo al ego como si fuese malo de hecho los verbos que él usaba es destruir al ego y no pienso que sea lo correcto. Entonces, el problema de generar una destrucción y un enemigo es que seguimos pensando en una capa que según el esoterismo clásico no es la correcta que es la dual por oposición es decir, cuando yo pienso que algo es bueno o algo es malo y no hay nada en el medio. Bien conocido es que obviamente el tercer estado el tau o la glándula pineal pituitar hipófisis son el sistema neutral que vienen a calibrar estas dos polaridades de la existencia de la oscuridad como algo iniciático. Muy bien, totalmente claro. Bueno, ¿cómo manejas? Para resumirlo es una integración digamos, no es una separación es como lo habla la alquimia en la opus magnum es como una integración de todas las partes y que cada proceso sea necesario. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Cómo manejas la Gnosis? ¿La manejas como una religión? ¿Como una creencia? ¿Como una práctica? ¿Cómo manejas tu ley? La Gnosis. La Gnosis es una disciplina es un camino ¿sí? A efectos prácticos religar significa la reunión. Ligar es unir religar es reunir. Así que todo lo que nos una a las personas es una religión. Así que el fútbol en algún nivel para algunas personas es una religión. El emprendedurismo es una religión. Desde el sentido de la palabra puro sí, pero no, no es una religión es una disciplina es una vía de autoconocimiento. Muy bien. Excelente. Bueno, cuando hablamos de Gnosis había como una fusión entre lo espiritual entre lo esotérico entre lo místico ¿qué podemos decir al respecto sobre ello? Muy bien. Vamos a hacer una distinción. Mirá, lo esotérico vamos a aprender de qué se trata esotérico porque hay malos conceptos a veces y por no remitirnos nuevamente al origen de las palabras a veces cometemos los errores y tenemos justamente a mucha gente le da miedo no esotérico es agarrar una paloma y arrancarle la cabeza y bailar a la mano no me metería una paloma en la cabeza no haría cosas raras. Básicamente lo esotérico tiene que ver con eso es interno teos es Dios eso teos es encontrar la parte perfecta que nosotros tenemos en nuestro interior es así de sencillito así como exo esqueleto con él es un esqueleto por fuera eso teos es encontrar si Dios es un gran mar nosotros somos una gota si Dios es un gran fuego nosotros somos una chispa cada uno de nosotros si Dios es un gran árbol nosotros somos una hoja una rama y entonces cada uno de nosotros tiene una función perfecta en este universo que viene a dar que viene a entregar porque pensó sintió por decirlo poético antes de encarnar que a este mundo le faltaba eso que esa persona tenía o ese alma tiene para dar de la misma manera que un ave cuando viene encarna elige cantar y no está esperando que alguien lo aplauda de hecho cuando nosotros a la mañana escuchamos los pajaritos cantar ninguno de nosotros sale a aplaudir al pajarito y el pajarito simplemente lo hace porque siente en lo más profundo de su ser que lo que necesita a la mañana es por ejemplo su canto entonces con esta alegoría trato de representar que cuando venimos a este mundo a dar lo que nosotros tenemos para dar perfecto esotéricamente esoteos venimos a dar la parte perfecta la parte de Dios que tenemos que despertar como una semilla y ahí viene el despertar y entonces venimos a traer esa parte están los que entienden están los que comunican están los que guían están los que reparan están los que ayudan están los que comprenden están los que escuchan están los que unen entonces eso es el esoterismo el esoterismo es la búsqueda de nuestra parte perfecta que hay que despertar para entregar al mundo siendo nosotros parte de una gran fuerza mayor el misticismo es la práctica del conocimiento del mundo a través del mito y el misterio cosa muy distinta que el esoterismo porque existen personas que son místicas y no son esotéricas y de hecho existen prácticas esotéricas que no son místicas entonces el misticismo es el conocimiento claro del mundo a través de misterios de los secretos del universo que solo pueden ser comprendidos a medida que como un proceso alquímico vamos comprendiendo las anteriores porque se ensamblan sobre sí mismos y entonces ahí es donde tenemos por ejemplo prácticas espirituales místicas esotéricas metafísicas entonces espiritual les voy a contar hablando un secreto de cámara les voy a contar un secreto espiritual tiene que ver con el origen de la palabra el mismo origen de la palabra spin spin que es giro que es espiral espiritual desarrollarse o el conocimiento espiritual del fractal inspiración ¿sí? inspirar espiritual spin espiral tienen la misma raíz de la palabra por lo tanto la espiritualidad tiene que ver con la práctica de la inspiración que justamente es el modelo del cuarto chakra que es el modelo espiralado y entonces una práctica puede ser espiritual y no mística puede ser mística y no espiritual hay mucha gente hay muchas casas de estudio por ahí que son místicas de conocimiento místico teosófico no esotérico o esotérico y no espiritual es decir que con lo que tienen no inspiran al mundo bueno ahí me entran una serie de cuestionamientos con respeto a muchas cosas curiosamente en ciertas disciplinas que me ha tocado conocer por ejemplo digamos personas gnósticas como tú claro me ha tocado conocer personas que han manejado el Tao ¿correcto? claro bueno entre otras pero curiosamente suelen ser personas más limpias más descontaminadas que precisamente una persona que maneje un cristianismo en fanatismo qué curioso eso claro ¿por qué podrá ser? claro y claro y sí claro porque se comprende más el camino del medio ok por acá tenemos una pregunta en el Tao digamos si no lo querías tranquilo llame vos llame llame bueno tenía una pregunta que alguien tiene por acá y dice pregunta ¿por qué los grandes hombres que han marcado la historia se les asocia con esoterismo y extraterrestres? son cosas muy distintas el esoterismo y lo extraterrestre digamos está conectado pero no a ver que ha existido presencia extraterrestre en el pasado es cierto que hemos tenido hermanos mayores por llamarle de alguna manera en este momento es cierto que nos han guiado teosóficamente o esotéricamente al conocimiento de nuestras de todas nuestras capacidades es cierto no todos quienes han sido grandes hombres de la historia grandes hombres y grandes mujeres han sido necesariamente extraterrestres vamos a ponernos un poquito de crédito también nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de resiliencia muy interesante entonces no necesariamente han sido extraterrestres ni tampoco esoteristas lo que pasa que acá es donde se confunde también con ocultismo tampoco es lo mismo esoterismo que ocultismo el ocultismo es el conocimiento oculto pero no es oculto porque está escondido es oculto porque para poder ser visto al igual que un hermoso momento o al igual que una gran persona se necesitan determinadas sensibilidades que solo se desarrollan en la quietud en el silencio en la oscuridad cuando se agudizan los sentidos por eso la oscuridad ha sido iniciática y ha sido tan mal interpretada durante tanto tiempo y entonces el ocultismo no es necesariamente algo oscuro no es lo mismo oscurantismo que fue una época que ocultismo que esoterismo una vez te voy a contar algo David una vez le pregunto a mi maestro le digo quiero que me des un libro así como que me encante como que me huele la cabeza y me mira muy sabio mi maestro el diccionario me dice no en serio y me dice con ese vas a entender todos los demás pocas lecciones han sido tan poderosas como esa entonces si hay algo que es importante es que nosotros conozcamos bien el porqué cada palabra y cada concepto no es lo mismo oscurantismo que ocultismo que esoterismo entonces es importante por eso conocer esto así que la respuesta es eso no todos los grandes hombres de la historia han sido ocultistas ni esoteristas muy bien excelente bueno Leandro es hora de llegar a una pequeña pausa activa vamos a poner un temita aquí musical y ya regresamos nuevamente con Leandro Tiberio a través de Millenium Radio recuerden hacer sus preguntas a través del 320 718 3928 para las personas que están en el exterior el 57 320 718 3928 ya regresamos